conocidas a los vaguitos de las alturas estamos aquí en las alturas de chincheros y vamos a conocer muchos vaguitos que están al borde de la pista esperando ansiosos un pedacito de pan acompañarnos en este vídeo y ayúdanos a conocer a los vaguitos que verdad un poquito de pan para poder compartir con nuestros vaguitos gracias a vuestro apoyo a la siguiente vamos a ver más cosas pero ahora estamos viendo con este pancito para invitarle pues a nuestros vaguitos entonces vayamos en busca de nuestro primer vaguitos que calor es que solazo es la ruta que estamos haciendo aquí por toda esta zona de chincheros espero que encontremos siquiera un vaguitos ya creo que tenemos pero a la vista primer vaguito a la vista del primer vaguito a la vista primer vaguito a la vista pero ya nos acercaremos a un primer vaguito mira fíjense aquí está no se pongan tan malcriados corrieron varios varios pero mira para ti pero con calma con calma con calma ya mira cómo comen estos vaguitos quieren más pan a ver a ver a ti vaguito ya calma si se deja tocar si se deja tocar el vaguito mire ese vaguito de ojos llorosos ya muy bien vaguito y seguiremos en busca de más vaguitos de este tipo para poder seguir alimentando a la siguiente traemos croquetas y seguiremos en busca de más vaguitos de este tipo para poder seguir alimentando a la siguiente traemos croquetas tanto miedo a los carros pero vamos a tratar de el páncito ahí está ven 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 por aquí ven 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 ahí está看 sh 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 mira le hemos dado su pan y de verdad hambrientos los perros Al ver eso Apareció otro, mira, fíjense En esta ruta apareció otro Aquí está el otro Ajá, ahí está, mira Eso se lo comen tan rápido Tendría que venir con 50 soles de pan Esta fue nuestra primera experiencia De alimentar a los vaguitos Ya pues amigos Estamos buscando Un perrito que hemos visto Un perrito bien bonito Más abajo está Hoy vamos a descubrir cómo estar ese perrito Lo interesante es que esperan Ansiosos, ansiosos Cada carro que pasa están ahí Viendo si de verdad Le van a dar algo Si alguna vez viajas por las rutas Así lejano siempre Llévate pan para poder invitarles A la siguiente traemos croquetas Como dijimos Espero que nos sigan apoyando por las redes Ven, ven, ven Este pan Igualito De hambre Por eso para tener perros Hay que siempre prever Si tenemos alimento Espacio Si tenemos lo suficiente Para criar a un perro Que son seres Que no se pueden defender Por ellos mismos Y le vamos a dar otro pan Más a este vaguito ¿Dónde tenemos otro pan? Ahí está Bueno, suficiente con eso iría Espero que les haya gustado Este video Aquí desde las alturas Y nos vemos en un próximo video Tu panas Gracias por ver el video.